No te la vas a perder, que te va a correr, la chula también, la chula también. No te la vas a perder, que te va a correr, la chula también, la chula también. No te la vas a perder, que te va a correr, la chula también, la chula también. No te la vas a perder, que te va a correr, la chula también, la chula también. No te la vas a perder, que te va a correr, la chula también. No te la vas a perder, que te va a correr, la chula también. No te la vas a perder, que te va a correr, la chula también. No te la vas a perder, que te va a correr, la chula también. No te la vas a perder, que te va a correr, la chula también. No te la vas a perder, que te va a correr, la chula también. No te la vas a perder, que te va a correr, la chula también. No te la vas a perder, que te va a correr.